Y mientras ellos preparan los bermudas o las musculosas y yeyas, los infartantes bikinis, para seguir a Chile al Mundial de Brasil 2014, en los distintos estadios por los cuales La Roja disputará el Mundial en el país de la Zamba, hay recomendaciones para aquellos antofagastinos y antofagastinas que ya se frotan las manos para tomar el bus, el avión o ir rumbo en vehículo hasta Brasil. Temas cotidianos, si usted quiere, respecto de las vacunas que se recomiendan, deben suministrarse para evitar pasar un muy mal rato en tierra extranjera y que finalmente le pueda aguar la fiesta mundialera. De hecho, la autoridad sanitaria en conjunto con Cernatur están llamando a quienes viajen a vacunarse contra el sarampión y la fiebre amarilla como una medida preventiva, aunque no es obligatoria en Brasil. Recordar que son dos vacunas, las recomendadas, la vacuna contra el sarampión, que las va a administrar el Ministerio de Salud, en los mismos puntos de siempre, esto es consultorio de atención primaria y vacunatorios privados. Esta vacuna del sarampión es importante destacar que son las personas que nacieron entre el año 71 y el año 81 y los menores que tienen entre 6 meses y 11 meses de edad. Adicionalmente tienen que vacunarse contra la fiebre amarilla y esta vacuna va a estar disponible solamente en los vacunatorios privados. Para Gabriela, esta bella estudiante de quinto año de periodismo, todo iba viento en popa, pero se encontró con la desagradable sorpresa que una de las vacunas solo es suministrada en el sistema privado y con un costo de 50 mil pesos. Sí, escucho bien. Hasta el momento el tema de las vacunas me habían indicado que había tres vacunas que habían que hacer para ingresar, para ir al mundial, que era la de la hepatitis A, la de la fiebre amarilla y también la del sarampión. Eso fue lo que en primera instancia salían los comunicados, lo que uno leía. Llamé la semana pasada al consulado precisamente, me dijeron que no era necesario estas vacunas para poder entrar a Brasil. Claro, no es necesario, pero igual para cuidarse. Sin embargo, en ninguna parte te dicen el costo de esta. El costo me dijeron que la vacuna del sarampión, que es la rubiola también, sale de 50 mil pesos. Y sin dudas, por la naturaleza de su trabajo, el periodista Rodrigo Ramos, junto a otros apóstoles, van al mundial y también tienen otras recomendaciones para enfrentar posibles complicaciones en el viaje o en la estadía en Brasil. Entonces, esa inyección se pone creo que en antofagasta, la están poniendo en los laboratorios, y tiene un costo alrededor de entre 30 y 50 mil pesos. Y también el sarampión, que es otra vacuna que también hay que ponerse. O sea, yo creo que toda la gente va a querer estar sana, no beber tanto, tampoco para no deshidratarse. Tengo tenido una zona media selvática, media húmeda, también está el tema de los fríos, de la gripe. Hay que cuidarse harto, o sea, para no resfriarse, que es lo más adecuado. Y luego también el tema sexual, o sea, también la gente va a tener que ir con el preservativo, porque yo creo que ahí va a haber mucha oferta, ¿cachai, de sexo en Brasil y en Brasil? Así que ya lo sabe, si se va de samba, tome las recomendaciones de las autoridades y protéjase para evitar un autogolazo. No vaya a ser cosa que se pierda Chile jugando su mejor campaña en el mundial más grande del mundo.